Como uno de sus compromisos adquiridos con la comunidad estudiantil de las Anonas, este domingo el presidente constitucional arquitecto José Lugo Rodríguez inauguró la cancha deportiva y rehabilitó aulas de la telesecundaria Niños Héroes. En compañía de la doctora Laura Marina Escobar, presidenta honoraria del sistema DIF municipal, de la síndico profesora Lorena Guzmán Paniagua, de regidores, funcionarios del ayuntamiento, así como de autoridades educativas, encargado del orden, ejidales y comunidad estudiantil, el presidente José Lugo mencionó a los presentes que estas obras son resultado del trabajo en conjunto entre la sociedad y la autoridad, acciones que permitirán que con gafeo se siga transformando. Para nosotros ha sido esa prioridad que hemos venido mencionando y que tanto se ha dicho, yo creo que cuando las cosas se hacen con acciones, se comprueba lo que se dice en palabras, pues en esta ocasión esta escuela es beneficiada con esta construcción de esta cancha, sabedores pues de las necesidades. Nosotros teníamos claro que esta escuela tenía esa necesidad, pero que ahora hemos hecho una realidad. Con mucho gusto, la inversión en este sector que hace el ayuntamiento, pues es en beneficio de nuestros hijos, yo creo que esa es la parte más importante y bueno, yo creo que esa parte la venimos haciendo y la venimos haciendo bien. Vamos a someter a la aprobación del ayuntamiento una obra más para esta comunidad y que tiene que ver con una ampliación de energía eléctrica. Nosotros hemos tenido que buscar la forma de hacer más eficientes los recursos públicos. Decirles una cosa bien importante, ahora en Jungapeo tenemos todos los niveles educativos. Aquí en su comunidad tenemos preescolar, tenemos primaria, tenemos telesecundaria y aquí cerca, Cebeta, medio superior. Pues ahora ya en Jungapeo contamos con el nivel de licenciatura. Ya tenemos la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan una carrera universitaria a través de la UPN en el Cebeta. Todos los niveles educativos. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que salir a estudiar fuera? ¿Cuántos tuvimos que ir inclusive a la preparatoria fuera de nuestro municipio? O la licenciatura. Pues ahora aquí tenemos todo el Jungapeo. En nuestras comunidades, otras comunidades tienen prácticamente todos los niveles. Telebachirato, CEMSAP o Cebeta. No estudia quien no quiere. La verdad es que ahora estamos brindando esa posibilidad de estudio para todos. Quiero decirles que este ayuntamiento se seguirá esforzando, aplicando los recursos de una manera más eficiente para ustedes. El director del plantel, Juvenal Frausto, reconoció públicamente los trabajos y el apoyo que el gobierno municipal ha realizado en beneficio de las y los estudiantes. Puedo aprovechar este espacio primero que nada para agradecerle al señor presidente el gran esfuerzo realizado para llevar a cabo una obra muy sentida para esta institución educativa. Es la construcción de un espacio digno para que nuestros alumnos, como bien lo comentaba el compañero Mario, pudieran desarrollar no solamente sus capacidades intelectuales, sino también poder desarrollar las capacidades físicas que como todo adolescente tienen derecho a desarrollar. El que puedan contar con una mejor infraestructura, solicitando además la construcción del domo de la institución. Alumnos de la institución también reconocieron el apoyo de becas de transporte. La presentación de los alumnos de esta comunidad que día a día se transportan al Cebeta número 240. Señor presidente, le queremos dar las gracias por el apoyo económico que día a día usted nos brinda para transportarnos, para hacer de nosotros unas personas con mejor educación, le queremos dar las más sinceras gracias por el apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.